suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos partido complicado del barça mañana en liga a las seis y media de la tarde hora nacional fuera de casa del benito villamarín contra el betis un betis que todavía no ha perdido en su casa en liga esta temporada vamos a escuchar lo más destacado de la rueda de prensa de xavi previa al partido de mañana contra el betis el egarense es optimista pero confirma la baja de joao cancelo muy importante vamos a escucharlo qué tal santioballe en directo carrusel deportivo cadena ser para este partido y para el siguiente una semana importante cuál es además de ganar de la importancia de ganar cuál es el mensaje que le mandas a los futbolistas de lo que tienen que hacer o qué objetivos le marcan más allá de la victoria para estos dos partidos tan importantes que vienen no el mensaje no no cambia desde el primer día que lo intenten que jueguen bien a fútbol de la manera que creemos y que entrenamos siempre lo hemos hecho además muchos partidos no sólo el año pasado sino este y conseguir pues el nivel del día del betis en casa por ejemplo mañana el día del porto el día del atlético el día del athletic club en casa bueno este nivel este nivel para conseguir los resultados queremos jugar bien queremos ganar y convencer pero muchas veces nos nos está costando especialmente últimamente pero a seguir trabajando está todo un juego estos tres títulos y nos jugamos mucho mensaje de tranquilidad de calma y de competir qué tal xavi buena tarda buena tarda garcía radio nacional es curioso porque todavía en este nuevo año no nos ha jugado en casa todos los partidos han sido fuera pero ahora entramos en ese tramo por lo que te estaban comentando que quizás la cosa se endurece con el partido de mañana en campo del betis también exigente por lo que decías porque no ha perdido en casa y con el athletic club en copa del rey este va a ser el trama el tramo de momento podría ser más decisivo y puestos a ello que podemos escoger que puedes escoger la liga o la copa no no puede no podemos desechar ninguna de las dos ninguna vamos a ir a por todas por los tres títulos que nos quedan no en febrero también empezará la la champions bueno motivados ilusionados con ganas de mejorar está claro no tenemos que mejorar en en el juego pero ganar partidos convenciendo este es el objetivo principal por eso es tan difícil este este club no pero está todo en juego excepto la supercopa ya dijimos el otro día por desgracia pero hay tres títulos muy importantes y los queremos los queremos competir hasta el final qué tal xavi buena tarda vitor navarro para el tiempo de juego esta semana tienes estos tres encuentros benito villamarín samamés y luego recibís al villarreal te planteas hacer rotaciones va a cambiar tu once en estos tres partidos para poder gestionar los minutos de todos los jugadores gracias sí seguramente necesitaremos rotaciones no hay hay molestias hay fatiga jugamos cada tres días creo que son seis siete partidos que jugamos cada tres días sólo hay uno que creo que descansamos porque nos la han pospuesto por la por la copa del calendario con osas una en casa y si necesitaremos a todos los futbolistas disponibles y recuperando a gente y toda la plantilla disponible ojalá ojalá hola míster qué tal buena tarda alejandro segura para el marcador de radiomarca mira hablando de rotaciones quería preguntarte por yo cancelo viajó a arabia parecía que sí sí que si no podía jugar algunos minutos no viajó a salamanca cómo está cancelo si puede estar para mañana o incluso para el partido de copa para mañana está difícil ahora probará para mañana complicado pero para la copa soy optimista bueno lo intentamos en la supercopa lo intentó el futbolista de mucho carácter y y muy positivo quiere estar estaba sufriendo al no poder estar con él con el grupo y con el equipo pero le dolía le dolía y es una es una realidad y hoy está bien vamos a ver mañana lo lógico que no esté pero para para san mamés y estará en la primera ronda de copa tuviste suerte entre comillas porque te toco un equipo de categoría inferior en esta oportunidad se ha tocado posiblemente de los equipos más en forma no sé si estás de acuerdo y luego es la tercera vez que sorteáis en copa y os toca partido único siempre en san mamés crees que esto debería revisarse como se hace en la copa davis porque que siempre juega en casa el mismo equipo parece algo un poco anómalo no sé si crees que debería haber un factor corrector dentro de este sorteo de la copa gracias no no en ese sentido lo veo bien es sorteo puro y hemos tenido en el sorteo menos suerte más suerte bueno vamos a ver todo un juego competiremos san mamés las dos últimas veces nos han eliminado creo si no me equivoco 2020 y 2022 ya era el principio de mi primera temporada a mitad de temporada y bueno ojalá la tercera vaya la vencida intentaremos competir sabiendo que es un campo difícil campo un escenario muy complicado y uno de los equipos más en forma así en eso estoy totalmente de acuerdo sí alex pintanel hola xavi buenas tardes alex pintanel da relevo yo te quería preguntar cómo se lidia con esa presión de saber que en liga el hecho de estar a siete o ocho puntos de los delante prácticamente no nos permite ningún tropiezo cómo se va lidiando cada semana o cada jornada con esa con esa presión gracias bueno pues con la misma que juega si vas también a cinco puntos por de ventaja no el año pasado íbamos a a nueve puntos venía al madrid y nos decían que podíamos perder la liga pues de la misma manera ahora estamos optimistas sabiendo que estos siete o ocho puntos con madrid y girona se pueden se pueden remontar a jugar mañana a competir a tratar de hacerlo bien con nuestro fútbol nuestra idea y y darlo todo nada más pero creemos creemos que da toda una segunda vuelta mañana la empezamos y con la máxima ilusión la mejor racha en liga de esta temporada son cinco victorias consecutivas a mediados de septiembre más o menos mañana si si ganáis pues serán tres victorias consecutivas cuánto de cerca ves al equipo de conseguir una racha así sobre todo psicológicamente y también futbolísticamente gracias bueno difícil contestar a eso yo siempre pienso en positivo ya me conocéis llevamos aquí tiempo ya dos años y pico y quiero pensar en positivo así intento transmitirle a los futbolistas quiero pensar que vamos a poder luchar esta esta competición la liga aún siendo difícil hay dos equipos que están con diferencia de puntos por delante pero pienso en positivo pienso en hacer un buen partido mañana en que se vea el barça de la de la primera vuelta que hicimos un gran partido con el betis en casa y ese es el objetivo no seguir ganando partidos para enchufarnos en la en la carrera por la liga pues bien esto fue lo más destacado de la rueda de prensa que dio xavi hoy previa al partido de mañana contra el betis y así vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos inyaki peña la portería pareja de centrales ronald al agujo junto con jules kundé ya que christensen todavía tiene molestias y lo más probable es que mañana no jugará de titular contra el betis sergio y roberto en mi opinión es ese verdadero bombazo desde esta aliviación sergio y roberto tiene muchas papeletas de ser maniadas lateral derecho titular del barça alejandro valde lateral izquierdo pivote defensivo frinky de jong acompañado en el centro del campo por pedri y gundogan farran torres jugará en la banda derecha en la banda izquierda con total probabilidad joao félix será titular como siempre juega a pierna cambiada y en punta va a estar como no el super delantero polaco rober levandowski pues bien como habéis visto es un tremendo equipazo y una brutal alineación que va a ser capaz mañana de ganar al betis el benito villamarín si xavi obviamente logra sacarle provecho esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos